Hola, tanto tiempo. La colombiana que a los 7 años su mamá la trajo a vivir a Reconquista. La conocimos, era una nenita que andaba por todos lados donde había un festival, un fogón cantando. Y pasaron varios años que no te veíamos y ya sos una señorita. Qué lindo verte. Un gusto volver a verte. Sí, pasó mucho tiempo. Crecí mucho también. Sí, veo. Se pasó volando el tiempo. Bueno, y está la mamá, siempre tu mamá al lado. Claro, mi compañera, siempre. Mónica. Hola, muy buena tarde. La colombiana que un día vino a vivir a Reconquista con su nenita. Y acá se quedaron para siempre. Sí, nos quedamos. Nos encantó y nos quedamos. Así que íbamos por mucho tiempo más. ¿Estás hallada? Sí. ¿La pasás bien en Reconquista? Re lindo la gente, todo, todo. La tranquilidad de acá no se vive en ningún otro lugar. Y he estado en varias partes y para mí Reconquista es como mi talón, como mi otra parte. Me entiendo, me hallo, nos gusta mucho a todos. ¿Vos también, Valentina, te sentís cómoda, a gusto? No, a mí me encanta, me encanta esta ciudad. La verdad, estoy súper cómoda y es muy tranquilo todo. La gente, muy buena, siempre conmigo, apoyándome. ¿A qué escuela vas? A la Normaria. Y la primaria, ¿dónde hiciste? La primaria hice en una escuelita de barrio obligado. El nombre no me acuerdo porque es largo. 13-05. 3-85. ¿La 3-85? No. Sí, 13-05. ¿Dónde? 1.305 creo que es. Sí, 13-05. ¿Dónde está la escuela que hiciste la primaria? Obligado. Esa es la María... ¿Jofre? Sí, claro. María Galiberdo Jofre. Sí, sí. La ex escuelita del gallinero. Sí, sí, sí. Ahí está. Bueno, y contanos, te vi ahora, grabaste un videoclip espectacular, muy bien producido. ¿Lo hiciste en Reconquista? Sí, lo hice en Harrison. El bar me dio la oportunidad de grabar mi video ahí. No es algo muy profesional, pero la verdad que quedamos muy satisfechas con el video. Hermoso lugar. Y quedó súper, súper lindo. Sí, me gustó por eso. Y nos reconectó, porque yo hacía muchos años que no tenía información de vos. Y a partir del video nos reconectamos y dije, mirá Valentina, ya es una señorita. Yo no te vi nunca más de nenita después que estuviste en el programa. No, pasa que yo me retiré de la música. Creo que para el tiempo de la cuarentena, que yo empecé a crecer, la preadolescencia me resultó un poco complicada. Entonces, dejé un tiempo, pero seguía retomándolo en mi casa, ensayando en mi casa. Mi mamá siempre acompañándome. Y nada, empecé a cantar este año, principio de año empecé. De vuelta, he estado en el cumple de Reconquista, en radio. Ahora, tenés una voz privilegiada y tenés un carácter. Cómo enfrentás las cámaras, cómo haces los videos. Extraordinario. ¿Imaginás que tu futuro puede pasar por la música o lo estás haciendo más que nada para divertirte? Que tenés todo el derecho del mundo con 15 años de divertirte, jugar, cantar. No, claro que si canto es porque me encanta y lo veo como algo distraerme, estar bien. Pero sí me veo queriendo ser reconocida más que todo. Que la gente me conozca no solamente por cómo canto, sino por mi forma de ser, la humildad. Y todo eso, eso es lo que yo quiero en la vida. Que la gente me reconozca, que sepan quién es Valentina. Encima, hace una dupla, siempre queriendo las madres que están al lado de sus hijas. Mónica, siempre al lado de tu hija, de que era una nenita. Y ahora, me deslumbraste, Mónica. Escribiste una canción para tu hija. Sí, me gusta componer. Sí, siempre pensábamos en alguna historia que nos gustaba. La verdad, a mí me encanta escribir siempre, toda mi vida. Tengo varias canciones escritas. ¿Vos qué hacés? ¿De qué vivís? ¿A qué te dedicas? Trabajamos de todo un poco. Mercadería, vendemos ropa, calzado. ¿Sos comerciante? Sí. ¿Vos sos de los colombianos que andan con los mueblecitos por las calles? Sí, claro. Nos toca duro, pero nos encanta trabajar. Para eso nacimos, para trabajar. Muy bien. Mira. Me encanta. Sí, a mí entre más se ocupaba, mejor. A veces se me va el tiempo, pero para mí trabajar es lo más lindo que puede haber. Y ahora, con el tema de Valentina, no, yo feliz acompañándola. Ahorita la apoyamos muchísimo más. Contame. Después de la presentación, nos va a contar de la canción y la va a cantar su hija. Es novedad porque además es tema original, creación de la madre, cantada por la hija, por Valentina. Cuando era nenita, la musa de la canción, ¿cómo es que te decíamos? Sí, ese es mi nombre artístico. Valentina, la musa de la canción. Presentamos, no se pierdan el tema inédito, autor a la madre, cantor a la hija. Bantur te lleva a dos destinos imperdibles. Salta, salimos el 14 de noviembre, desde 255 mil pesos, Cataratas del Iguazú. Salimos el 5 de diciembre, desde 375 mil pesos, Reserva tu lugar en Bantur. Comunicate al 52 87 50 o visítalos en Belgrano 924. Bueno, linda, hermosa, que todos los hijos siempre tengan su mamá al lado, acompañándolos, cumpliendo sus sueños, sus deseos, con lo que le gusta, ¿no? Bueno, y contame, ¿cómo se llama el tema que escribiste? La canción se llama Hoy yo te perdí. Hoy yo te perdí, ¿a vos te pasó eso? Lo que pasa es que soy muy romántica y me encantan las historias, siempre leo, siempre, todas las noches. ¿Cómo dice la canción? Antes de seguir en la análisis, ¿cómo dice la canción? A ver, ¿tenemos alguna pista, algo, Alfredo? No, pero a capela, les canto un pedacito. A ver, un pedacito. Y luego les explico un poco de qué se trata o en qué nos basamos. A ver. Te miré y no supe entender lo que tus ojos decían ayer, hoy tus recuerdos atacan mi alma y no puedo olvidar que equivocada no puedo creer. ¿Qué sería tan cruel dejarte ir? Lo que un día soñé al tener la puerta abierta, esta historia de amor podría de nuevo surgir. Bueno, ya la vamos a escuchar ahora grabada. ¿Y estás en la edad de enamorarte de 15 años? Sí. La acondicionada. Y la mamá le clavó la boca. ¿Sabía algo tu mamá ya? No, sí, claro, mi mamá, aparte de mi compañera en todo, en la música, en todo, también es como mi amiga, mi mejor amiga, ya sabe todo. Mis amores, todo eso, siempre, siempre es la primera en saber. Mamá, te cuento, me gusta un chico. ¿Y sí? Paso dos. Mamá, te cuento el chico, me dio bolilla. Mamá, te presento el chico. No. Mira que para la edad de Valentina es una nena muy seria, muy tranquila, muy de la casa, o sea, eso me gusta mucho también. Bueno, pero tiene edad de novio, ¿ya tiene novio? Sí. Bueno. Sí, tiene un noviecito. Tanto gregué, un noviecito, dice. Afortunado él, afortunado. Debe ser lo más importante. Si no, yo escuchando, saludos. Por la edad. Nos vemos. ¿Ya lo conoces vos? ¿Te lo presentó? Sí, sí. Bueno, ahora presentá a María y que nos cuente la autora de la letra sobre esto que le escribió, que canta a su hija. ¿Este es el tema que hiciste el videoclip? Sí, sí. Bueno, ya lo van a escuchar con la producción, porque acá cantó a capela. Tiene una voz extraordinaria esta chica. Ya vamos a ir a la canción. Select de La Shell Reconquista es tu parada favorita. Han renovado cada rinconcito para que puedas disfrutar de una experiencia aún mejor. Ya sea que estés en la ruta o dando una vueltita por la ciudad, tienen café recién hecho, medias lunas, bebidas frescas y snack para disfrutar al instante. Hoy te ofrecen con modo en La Shell 10% de descuento con tope de 4.000 pesos por semana para tarjetas Black, Signature y Platinum. Bueno, recordame cómo se llama la canción que escribiste. Se llama Hoy yo te perdí. La verdad que siempre supe que se iba a llamar Hoy yo te perdí. Fue una historia, pues digamos, que se me vino a la imaginación. Una vez estaba con mi hija conversando y yo, Valentina, te vas a escribir una canción. Es más, ¿cómo se le ocurre? Es muy difícil. Yo no, nada, es imposible si se sueña, si se anhela. Y bueno, me acuerdo que empecé en el patio de mi casa con algo. Lo más chistoso de todo. Lo más gracioso de todo fue porque se me vino el patio de la canción, el coro. Primero es el coro. El estribillo fue lo primero que pensó. Y empezamos. Es una buena construcción. Dicen que hay que empezar escribiendo el estribillo como propuesta y después que el estribillo pasa a ser estrofa, porque seguramente lo podés superar. ¿Algún maestro enseñaba? A mí me pasó totalmente diferente. Yo con el estribillo me quedé y de ahí cuando tenía una parte de la canción, ella empezó a cantarla. Y yo basándome en la... Empezamos a buscarle un ritmo, si era mejor con piano, con guitarra o con qué. Ya. Y ahí empezamos a... Cuando ella empezó a cantar, ya con la voz de ella, yo ya empecé a escribir más. Yo necesitaba que ella la cantara para poder seguir escribiendo y mirar lo que no nos gustaba. De ahí nos contactamos con Luciano. No sé si lo conocen a... ¿Vecino el apellido? Chancho. Le dicen, lo conocen con Chancho. ¿Y qué hace Luciano? Él toca piano y bueno, se enganchó con nosotros, le contamos y nos apoyó bastante. Ahí él empezó con el ritmo, tiene muy buen oído. Bueno, ¿y qué cuenta la historia? Que ahora la vamos a escuchar. A ver, la historia sí se me fue un poquito porque no pudimos terminar como quería, pero... Se cuenta como si puede... No, o sea, como... A ver, primero que todos los... Se supone que el hombre deja a la mujer, ¿no? Sí. Ahora es al contrario, o sea, la mujer rechaza. Ajá. ¿Vos perdiste el hombre? Lo pierde. Y llora pues por él porque lo perdió por irse con otro, pero pues cuando ya volvió ya no estaba, será que era tarde. Ah, se fue con otro, lo dejó y cuando volvió a él ya hizo su vida. Exactamente. De hecho, no sabes lo que tienes hasta que lo pierdes, porque claro, en la canción se habla, que en este caso que yo la canto, pero mi mamá que la escribió, ella se fue con un chico y después terminó queriendo buscar al otro, pero... Ya el otro le dijo, chao, me dejaste, chao, al piste perdiste. Ya, perdió y pues se quedó con su recuerdo, con su soledad y bueno, no valoró a una gran persona que tenía al lado, así que esa es la historia. Pero está muy buena, ya la vamos a escuchar. Eso se grabó en videoclips, todo acá en Harrison, que quedó hermoso. Después cuando vamos a compartir este streaming que estamos haciendo en radio hoy, en el portal reconquistahoy.com van a ver con el video toda una producción muy linda. ¿Quién presenta? Go a jugar, tiene un nuevo combo para ofrecerte, de lunes a viernes a un precio súper accesible. Consultá al nuevo número 21 68 74 o encontralos en Instagram como go.eventos.reconquista. Morenera Basavilbaso tiene comidas, bebidas frescas y artículos de pesca. Y un lesionado, que le mando un saludo a Marcelo, que se está reponiendo del tremendo choque que sufrió esta semana acá en la Ruta 11, en Avellaneda, en Oro Blanco, casi 25 por ahí. Qué golpazo, ¿eh? Destrozó la trompa. ¿Pero están atendiendo igual? Sí, son toda una familia de laburantes ahí. Pero él está mejorando, me dijo, justamente hoy me comuniqué para ver cómo evolucionaba. Un beso a Marce y si quieren reservar 53 12 93. A pescar este fin de semana, che, que está tan lindo el río. Pero eso sí, no se puede traer surubí porque empezó la veda. Empezó la veda hoy, todo noviembre, todo diciembre. Queco, patio de comidas ideal para disfrutar en familia. Esta noche, María. Esta noche, con juegos inflables para los chicos. Hay sanguichitos, pizzas picadas, papas fritas. Y ¿sabés qué más? Tienen tenedor libre de asado, con una amplia barra de tragos para todos los gustos. Queco, iriondo 560. Reservas de mesas al 2601 83. Mañana canta nuestra compañera, Alina Menghini. Vayan a conocer este nuevo patio de comida, a probar el tenedor libre de asado. ¡Opa! Está bueno, ¿eh? 15.000 pesos, todo con achura, salada, asado, a comer todo lo que quieras, a repetir. Y los menores, 8.000 pesos. Vayan a conocer. Si no, pizza, minuta, lo que fuera. ¿Quién presenta? Aberturas Mocoví, donde bajaron los precios de todas las aberturas. Aprovechen. Tres cuotas sin interés. Aberturas Mocoví. Abejer 1319, Whatsapp 24. 10.58. Cuando los nenitos y los enanos ya podían casi pasar caminando por el río, creció. Empezó a crecer. 1.18 metros. Muy bien. Creció 2 centímetros el nivel del río en Puerto Reconquista, Muelle de Prefectura. Bueno, ahora va a crecer durante algunos días. Pero qué bajo, por Dios, qué manera de ver bancos de arena. Para ir a tomar sol, a jugar a la pelota, para lo que fuera. Esos arenales inmensos que tiene el río Paraná. ¡Pah! Sí, escribí una canción al río Paraná, vos. Bueno, también. Que cante tu hija algo al bueno. Me encanta ir al puerto, me encanta. Yo voy, me acuesto, me inspiro, me pongo a tomar fotos a la luna. Me encanta la poesía, me encanta todo. Bueno, si no, le voy a escribir yo un día al Paraná. Y bueno, mamá, soy una canción. Qué lindo, qué río que tenemos, por Dios. SP Indumentaria tiene indumentaria para toda la familia, ropa urbana, deportiva, escolar, institucional, 100% algodón, 100% industria nacional. SP Indumentaria obligado, esquina y riondo. Si tenés un campo agrícola y estás por sembrar, o ya sembraste, no arriesgues tu inversión. Asegura tu cosecha contra granizo, incendio, resiembra y vientos fuertes. Contactate con la productora asesora de seguros, María Escarel, 25 de mayo, 1659, en Villa Ocampo, o Consultal 63 96 88. Salón de té, El Eucalipto, te invita a disfrutar de la naturaleza. Este fin de semana, mañana, pueden ir desde las 15.30, ruta 11, kilómetro 797, un kilómetro al norte del cruce, con la ruta 31. Pueden reservar mesas al 52 1761. Sabroso Snack cuenta con productos exclusivos. Ventas mayoristas y minoristas te asesoran para tu próximo evento y te esperan el 9 de julio y Brown y Olesi y Lisandro de la Torre. Estamos con Valentina, la cantante, su mamá, Mónica Herrera, la compositora, que nos van a regalar este tema, creación propio, madre e hija, y lo comparten con nosotros en Radio Hoy. En Pirayú ofrecen ventas de embarcaciones y de motores nuevos y usados, accesorios náuticos en general, y todos los elementos de seguridad. Venta de trailers nuevos. Pirayú, Lisandro de la Torre, 935, comunicate al 58 89 70. Nuestro WhatsApp para que vos compartas tu noticia, fotos, video, todo, a la hora que sea, el día que sea, todo el fin de semana, nos contás al 55 22 85. El bingo solidario reaproa finalizó su pago anticipado, pero no, no te preocupes todavía, podés seguir participando de increíbles sorteos semanales en Lucas Funes 733. ¿Recordá, Valentina, cómo te pueden seguir en las redes, que vos ahí mostrás todos tus trabajos, tus fotos, tu videoclip? Claro que sí, me pueden encontrar como Valentina González, en lo que es Facebook, como Valentina la Musa de la Canción también, que es mi página, mi nombre artístico. Y bueno, en Instagram es Valem ZZ, pero es Valem con N y M, piso ZZ. Correcto, por las dudas, digo, porque casi nunca lo encuentran, pero si no, no pude cambiar el nombre. Bueno, igual, se puede, pero igual, cuando todo esto lo publiquemos también en nuestro portal, con el streaming de la charla, con el videoclip que grabaron ahora, con la canción propia que escribió la mamá, ahí vamos a poner también para que la puedan seguir en redes sociales, que siempre lo alimenta con información y fotos. En el Super La Rural siempre tienen muy buenas ofertas. Llévate el durazno al natural por 820 gramos en 1.499 pesos. Además, frutas, verduras, carnes, no se olviden de probarlo de panificación caserita. Super La Rural en el cuore de Barrio América. Y por último, los invito a pasar por Polijub para disfrutar de un rico helado. ¿Te gustan los helados? Sí, como que no. Hay postrecitos, tortas. Bueno, pasá por Polijub y si estás en casa, cantando, llamás al 428-908 y en Avellaneda 45-0054. Anoche, justamente, cuando terminó el programa, me fui a Polijub con mi nietita, con Felicitas. Por Dios, lo que era la movida en el centro todavía por Halloween. Lo que era Polijub. Tremendo. Y subí al primer piso, después que tomamos un heladito, en planta baja, subí al primer piso. Mirá que voy siempre a Polijub a buscar helados. Nunca había subido al primer piso, que tiene todos juegos para los niños. Ahora está todo renovado. Pero sí. Sí. Pero yo soy, pero de la familia casi. Yo voy todo el tiempo. O sea, nunca había subido. Subí con mi nietita. No la podía bajar. Sí, no se quieren ir más los chicos. Lo que me costó. En un momento se quedó con Cristina y me decía, chau. Me saludaba. No, por Dios. Bueno, está lindo. Cuando vayan al primer piso de Polijub ahí con las criaturas. Hay unos juegos fantásticos. Hermosos. Pero se copan las criaturas, ¿eh? Hermosos. Bueno, vale. Queremos escuchar la creación de tu mamá. Este tema. ¿Quién lo presenta? Alfred. ¿Tenemos listo el tema? Atención Reconquista. Famago, el líder en equipamientos comerciales. Ya llegó. Vendedores especializados. Amplio stock de productos y servicio técnico propio. Además, cuotas fijas 100 pesos. Llámanos al 342-58-18-208 y te asesoramos en el momento. Famago, equipamientos comerciales. El monitor de presión de neumáticos Vitran informa la presión y la temperatura de los neumáticos. Lo que conecta tu vehículo con el camino son los neumáticos. Y para tener mayor control en las maniobras, es importante tener la presión correcta. Seguridad y tranquilidad. Eso es Vitran. Tecnología original Colven. Sea negro, rico, rico, negro. Sea blanco, rico, rico, blanco. O sea mix, negro, blanco o mix. Sea negro, blanco o mix. Los alfajores que más me gustan son las colonias. Son para mí. ¡Qué rico! Los alfajores que más me gustan son las colonias. Son para mí. Son para mí. Si publicitas en Reconquista Hoy, todos se van a enterar. Por radio e internet, el método para llegar a toda la comunidad de la región con éxito asegurado. Consulta al celular cincuenta y cinco veintidós noventa y cuatro. ¿Te enteraste de la última noticia? Pasaste ya por ReconquistaHoy.com ReconquistaHoy.com El portal de noticias número uno con Gustavo Rafin. Si publicitas en Reconquista Hoy, todos se van a enterar. Por radio e internet, el método para llegar a toda la comunidad de la región con éxito asegurado. Consulta al celular cincuenta y cinco veintidós noventa y cuatro. ¿Te enteraste de la última noticia? Pasaste ya por ReconquistaHoy.com ReconquistaHoy.com El portal de noticias número uno con Gustavo Rafin. Si publicitas en Reconquista Hoy, todos se van a enterar. Por radio e internet, el método para llegar a toda la comunidad de la región con éxito asegurado. Consulta al celular cincuenta y cinco veintidós noventa y cuatro. ¿Te enteraste de la última noticia? Pasaste ya por ReconquistaHoy.com ReconquistaHoy.com El portal de noticias número uno con Gustavo Rafin. A ver si les gusta, acá está el videoclips para los que miran el streaming y para todos para escuchar por radio. Te miré y no supe entender lo que tus ojos decían ayer. Hoy tus recuerdos atacan mi alma y no puedo olvidar que equivocada no puedo creer. ¿Qué sería tan cruel dejarte ahí? Lo que un día soñé al tener la puerta abierta. Esa historia de amor, historia de nuevo surgir. Hoy yo te perdí. Hoy yo te perdí. No supe decidir. A cual yo merecía y me quedé sin ti. Ese egoísmo cruel no me dejó entender. Y ahora en agonía me tocó perder. Hoy yo te perdí se llama el tema que canta Valentina, autora de la letra Su Madre, que nos están acompañando aquí en el final de este viernes en Radio Hoy. Escuchamos. Salió hermoso, ¿eh? Con un videoclips. Sonre en mí y no te valoré. Amarte de mis manos se fue. Hoy tus recuerdos atacan mi alma y no puedo olvidar que equivocada no puedo creer. Y sería tan cruel dejarte ir Lo que un día soñé al tener la puerta abierta Una privilegiada esta chica, de 15 años tiene Valentina Esa nenita que conocíamos hace varios años, muchos Cuando vinieron sus padres de Colombia a vivir a Reconquista Bueno, creció la nena, ahora ya con 15 años Volvió a la música con este videoclip que estamos compartiendo Y además con un contenido especial porque con composición propia de su madre Que es la autora de la letra ¿Hay ideas de armar banda, de salir a cantar a recitales, festivales De largarse ya con todo, ¿vale? Bueno, mi punto de vista, creo que soy chica todavía Quiero terminar la escuela primero que todo Y ya después, ni bien tenga la mayoría de edad Fijarme en si puedo salir más para los otros lados Pero ahora divertirte, jugar, lo que tenés que hacer a los 15 Sí, claro, sí, festivales, fiestas Donde sea voy a cantar, pero no quiero salir de Reconquista O sea, todo lo que se haga acá dentro de la ciudad Que te inviten acá Sí, hace poquito nos invitaron a... Ay, no me acuerdo A Tucumán A Tucumán, imitaron el programa Dale... O una radio Dale... Dale Gas Dale Gas se llama Pero la verdad que se me hace muy lejos para ir a estallar Así que... Pero acá sí participás Si te invitan de los festivales Sí, la están contratando en las escuelas Ahora en los cumpleaños de 15 También tiene varias presentaciones en su ex escuela ¿Y tenés banda o te vas con pista? No, con pista Por ahora soy lista Bueno Gracias por la visita Mirá vos las cosas de la comunicación Tantos años Yo la vi por última vez siendo una nenita Ahora ya es una señorita de 15 años Y la que sigue igual su mamá Siempre al lado madre e hijas Así que felicitaciones Felicitaciones también por largarte a componer Canciones para tu hija Sí Hacen un lindo tándem Así que felicitaciones Hasta la imagen es linda Siempre juntas madre e hija Compartiendo una pasión Así que felicitaciones Y muy lindo Me encantó Y vos Valentina tenés una voz privilegiada Y vos mamá como compositora La verdad Tremendo debut Felicitaciones a ambas Gracias Bueno ¿Qué hacen un viernes a la noche Una artista Una cantante Y una compositora? Componer ¿Les toca cocinar también a ustedes o no? Obvio Claro, cocinamos Tomamos mate ¿Tomas mate? ¿Te acostumbraste al mate? Sí, me encanta ¿Mita? No puedo evitar tomar Hace como dos meses no tomo mate Porque ella no me invita Pero siempre no Ella me invita Apenas viniste de Colombia a vivir a la Argentina A Reconquista ¿Primero viniste a Reconquista o en otro lugar? No No, siempre llegamos a Reconquista Acá nos quedamos ¿Y qué se te ocurrió de Colombia a venir a vivir acá a Reconquista? No, pasa que nosotros a él Nosotros vivíamos en Colombia Pero nos fuimos para Brasil Después de Brasil estuvimos en Perú Que ahí es donde empezaron los sueños de ella a cantar Y estuvo estudiando Y ahí ya Nos venimos para acá Itinerante Colombia, Brasil, Perú, ahora Argentina Mirá Sí, también pues pensamos irnos para Brasil Y cuando llegó lo de la pandemia Pues Y cuando decís Hablás en plural ¿Con quiénes emprendiste esto? Yo soy con mi esposo Mi otro hijo O sea, son cuatro ustedes Somos cuatro Y mi mamá Ahora también mi mamá ¿Apino tu mamá? Sí ¿Y tu hermano qué edad tiene, Valentina? Mi hermano tiene once años Ah, un nenito, más chiquitito Sí Bueno Gracias por la visita No, muchas gracias Y por muchos temas más Y siempre que viva la música Por supuesto que nos encanta Gracias por compartirla con nosotros Muchas gracias a todos ustedes por escuchar Por apoyar a Valentina Saludos a todos A los que participaron del video también Que nos ayudaron un montón A Julián el de Harrison A Chancho Así que muchísimas gracias A Cristian también Gracias también por permitirme estar hoy acá Súper agradecida Hace un montón que no nos veíamos La pasé muy linda, la verdad Muy bueno, muy buenos todos ¿Le gustó la radio, Che? Sí Está súper linda Hicieron toda una sesión de fotos acá En la radio A full Hay que aprovechar los lindos lugares Bueno Espero volver Por supuesto Te esperamos siempre En realidad nos encanta Acompañar Los sueños que se cumplen De todos De los artistas De los chicos De las escuelas Que hacen cosas Porque todos los chicos A los 15 años Necesitan que los adultos Se interesen en lo que hacen Y compartan esas cosas Sí, los padres Sí, los padres Que ven en sus hijos talentos Que los apoyen Que los motiven Que desarrollen alguna habilidad La verdad que La futura generación Está un poco mal Así que Luchar por nuestros hijos Por los sueños Ayudarles Dejarles una herencia Que es el estudio A una habilidad Que desarrollen Algo que en el día Que a uno le llegue a pasar Algo Suceda pues Ahora te pregunto Mónica Sinceramente Contéstame ¿Vos acompañás a tu hija O la llevás a las patadas Porque es tu sueño Que sea artista? ¿Cómo es? A ver Yo la aconsejo Muchos consejos La moldeo Ahora no está en clases de canto Porque no sé Qué pasó con Bruno Pero siempre trato De moldearla Me siento con ella Le ayudo un montón En la música Le ayudo a elegir las canciones Pero ella Es su voz Es su Me gusta cuando ella Está motivada a hacerlo Y como está ahora Está re motivada a cantar Y cuando la nenita Se plantó Y no quiso cantar más ¿Te enojaste? Pasa que en ese momento Yo estaba Estaba un poquito mal En ese tiempo Cuando ella retiró de la música Porque yo Me separé ¿Sí? A las miércoles Me fueron muchas cosas también Entonces como que eso Sí, me marcó muchísimo Porque yo la veía Ella cantando O sea, yo me iba Andesea a pedir A tocar puertas siempre Pero después ya Bueno Después de un tiempo Volví a ver los videos Ya empezó ella a cantar Y yo dije Bueno, lo que nació Para ser Hay que curar el corazón ¿Qué va a ser? Claro, sí Bueno El año pasado Queríamos llevarla con Talent Y yo tuve un accidente No sé si te acuerdas ¿Fuiste noticias reconquistadas? Sí ¿Saliste? Por las dudas Hasta yo salí ¿Qué te...? Sí, me caí de la bici Tremendo Me caí de la bici De la bicicleta ahí por mi casa Y bueno Me fracturé Pero mirá la operación que tenés Re mal Pero ya pasó Pero sí Bueno, ya pasó Ya pasó Ya curó Y llegó el tema Llegó el video Y que sea por mucha música más Gracias Por la visita La pasamos muy lindo Con Valentina González Siempre la escucharon como Valentina Cuando era nenita La presentaron como la musa de la canción Bueno, es Valentina González Que ahora tiene 15 años Y su mamá Mónica Herrera Que la invitamos también Porque compuso esta linda letra Esta linda canción Con la cual su hija volvió a la música Gracias por la visita Me encantó Hasta siempre El gusto de nosotros Gracias Gracias Y esta chica tiene 15 años Pero habla Tiene una formación Bueno Me despido de todo Gracias a los que están escuchando Amigas Amigos que me están escuchando hoy Familia Y bueno A los músicos que me ayudaron También nos ayudaron en todo esto Un beso grande Y bueno Nos vemos Seguimos En realidad sigue radio hoy Las 24 horas Con la programación de Rivadavia Y ahora viene Babi Echecopar Que los va a seguir acompañando Nosotros los esperamos también Todo el fin de semana En nuestro portal de internet ReconquistaHoy.com Donde van a encontrar La información más importante Me voy con algo Que les prometí Que les iba a revelar Más temprano Con respecto a la pesca del surubí Que ayer fue el taller participativo Saben que creo Que la decisión Ya está tomada Por Henry Vallejos De que Paraná Vivo Siga organizando El concurso del surubí Parece que el intendente Desistió de la idea Que analizó Si la municipalidad Debería formar Una comupe Como Goya Una comisión municipal De pesca O seguir con la concesión Del evento Bueno, creo que Después de la reunión De anoche De la charla Que tuve hoy Con el intendente Me parece que está decidido A renovarle La concesión A Paraná Vivo Que continúe La organización Por supuesto Con todo el apoyo De la municipalidad Como corresponde Les contaba eso Y lo otro Que los esperamos siempre En ReconquistaHoy.com Muchas gracias Todos nos merecemos Un hermoso fin de semana Para todos Que así sea